Estamos en la página de Publitas para convertir nuestros archivos PDF en interesantes revistas en línea. Ya nos hemos creado nuestra cuenta gratuita y observamos que en la interfaz, en la parte superior, hay una serie de botones, como por ejemplo nuestro nombre de usuario, el cual podemos editar y cerrar nuestra sesión. El botón ajustes de cuenta, si pulsamos sobre dicho botón, aquí podemos cambiar nuestro plan básico en una cuenta o licencia premium o pagada. Detalles de la cuenta y si pulsamos también en usuario, observamos nuestro nombre de usuario y nuestro correo, el cual nos permite editar. Actualizaciones recientes es el siguiente botón, pulsamos sobre él y aquí seguramente aparecerán una serie de novedades o actualizaciones recientes agregadas por el servidor de Publitas. Regresamos a Publitas pulsando en el botón del logo. El nombre de la institución, como podemos observar, aparece aquí en nuestro perfil, en el dashboard de Publitas. Para subir ahora un nuevo archivo o un nuevo documento, pulsamos en el botón verde Subir, Nuevo PDF. Ahora vamos a buscar el PDF que queremos subir. Vamos a darle la ruta. Seleccionamos el archivo y luego pulsamos en el botón Abrir. A continuación debemos llenar en el siguiente formulario una serie de metadatos, como son el nombre de la publicación, la descripción de dicho contenido, el idioma. Esto es importante resaltar que debemos seleccionar nuestro idioma español. Luego la detección del link automático, esto está en su fase beta, crear un link para poder compartir la URL y también enviarlo a los correos de contacto. Esto es importante también marcarlo. Ahora vamos a completar el nombre de la publicación y una breve descripción de la mía. Completados los metadatos, ahora pulsamos en el botón Save o Guardar. Esto nos tomará algunos segundos, dependiendo de nuestra conectividad. Se realiza la conversión y aguardaremos para que suba completamente y así poder visualizar y compartirlo en nuestras páginas web y contactos. Observamos entonces que se realiza la conversión de dicho documento. Ahora que ha subido podemos editar, podemos ponerlo en los principales hotspots, visualizar las páginas y obtener el código, o perdón, la dirección URL. Al mismo tiempo por defecto aparece fuera de línea, esto podemos habilitar y ponerlo en línea. Basta con pulsar en el espacio y aquí elegir Yes, Put Online para que pueda ser compartido y visualizado por todo el público.